Más de 40 países participaron en la Fiesta Alrededor del Mundo, un evento que impulsa el intercambio cultural y que se organiza cada año con el propósito de recaudar fondos para una causa social. Nuestro corresponsal Ricardo Santana nos amplía esta información desde Ciudad de Panamá. La Fiesta Alrededor del Mundo es el festival gastronómico, artesanal y cultural más grande de Panamá. En el Centro de Convenciones Atlapa se desarrolló la edición 56, donde cada país mostró sus platos típicos y manifestaciones artísticas y culturales. Participan aproximadamente de 40, este año hay 45 países de todo el mundo que traen su mejor comida, sus mejores artesanías, su mejor cultura para que todos lo disfruten y principalmente por una buena causa, por las obras sociales que realiza la caravana. Bueno, la feria está muy linda, estoy viendo que ha venido más gente que otros años, hay más países participando. El festival tiene una peculiaridad de integrar a los cuerpos diplomáticos y consulares con las comunidades extranjeras residentes en el país. Y tratamos de poner la mayoría de países para mostrar a todos los visitantes a la Fiesta Alrededor del Mundo su gastronomía de cada uno, las bebidas, la cultura, todo lo que nos tienen que ofrecer como país. Pero siempre unidos trabajando por una causa social. Bueno, yo vengo todos los años y yo los disfruto siempre. Yo soy una de las primeras que llego y pruebo todas las comidas y ve, me llevo una bolsa llena de cositas ricas. El dinero recaudado de la Feria Gastronómica será destinado al Instituto Panameño Educativo que atiende a personas que viven en zonas de difícil acceso. Este año en particular estamos ayudando a IPER, que es el Instituto de Educación a Distancia, que ayuda a personas adultos que no han podido educarse mientras eran niños y se les da una segunda oportunidad para que puedan educarse. Para los organizadores, esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a que muchos panameños adultos de comunidades apartadas y de escasos recursos puedan ya sea leer o escribir o terminar una educación media o básica, contribuyendo al desarrollo del país. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.